Hola, mi nombre es Silvana Barca y soy encargada de Educación Ambiental de la Ilustre Municipalidad de San Vicente. Y hoy les vamos a presentar algunas reglas básicas para reciclar de forma correcta los residuos que diariamente desechamos. En el caso de los residuos plásticos, estos deben ser colocados en el contenedor de color amarillo. Todos los residuos deben estar limpios y secos. Solo se deben depositar botellas de plástico PET, las que deben estar sin líquido o residuos en su interior. Aplasta la botella para reducir su tamaño, vuelve a tapar y depositarla en el contenedor. No debes arrojar plásticos que no correspondan, ya que no todos se pueden reciclar. No botes plásticos con restos de alimentos, aceites y otros elementos. Las jeringas quirúrgicas que son plásticas son consideradas un desecho peligroso, por lo que no deben ir en ningún contenedor de reciclaje. Estas deben ser depositadas de forma segura en los contenedores de basura, para que no signifiquen un peligro para los trabajadores asociados. Recuerda seguir estas indicaciones para hacer del reciclaje una costumbre. Juntos por una comuna con más calidad de vida.